Everton en cambio, jugando como local, sacó provecho de esa condición. El primer partido que vemos es el encuentro de anoche en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con triunfo de Everton por dos goles a cero sobre Iquique. Marco Figueroa anota el primer gol a los 62 minutos de juego para el cuadro evertoniano, recuperándose de una goleada, jugando bien, ante un rival siempre complicado como es el cuadro iquiqueño, un equipo sacador de resultados, gana por dos a cero Everton, y el segundo gol lo anota Pedro Pablo Díaz ya en los momentos finales del pleito. Entonces, goles de Figueroa y Pedro Pablo Díaz para esta revisión en Zoom Deportivo. Triunfo de Everton sobre Iquique. Seguimos en la noche del día sábado. Ahora estamos con el partido que transmitió en directo Televisión Nacional de Chile desde la primera región del país. La jugada que significa el tanto de la apertura para el cuadro de Arica. La linda pared entre Navid Contreras y el chico Villazón, el foul de Alvarado, la ejecución de Meléndez, 15 minutos del segundo tiempo, y el equipo de Arica le está ganando a Colo Colo por uno a cero. Un encuentro intensamente disputado, en el que Colo Colo encontró la paridad a los 28 minutos del segundo periodo. Una buena jugada de Simaldone, apareciendo por la izquierda Juan Rojas y con un taquito Juan Gutiérrez para el tanto de la paridad. Arica uno, Colo Colo uno. Y seguramente el gol de Juan Gutiérrez entre los posibles en la elección de René Valenzuela esta noche en Zoom Deportivo. Estamos repitiendo, en cámara lenta, toda la gestión Colo Colina para el tanto de la igualdad. Gran público en Arica. 14.000 espectadores para encuentro transmitido por Televisión Nacional. En un encuentro que terminó con serios incidentes, jugado hoy por la mañana en el estadio El Teniente de Rancagua, el colista O'Higgins perdió ante la visita a Audax Italiano. A los dos minutos del segundo periodo, el veterano Tito Livos consigue con remate desde 25 metros, impecable derechazo, el único gol del partido. O'Higgins cero, Audax Italiano uno. Olivos, autor de la conquista. Y allí están los incidentes reseñados al comienzo de estas imágenes. Tuvo que intervenir la policía e incluso cuando la gente de Audax Italiano abandonaba la cancha, cayó un proyectil sobre un directivo itálico, produciéndose lo que vemos en pantalla. Otro bochornoso incidente, otro triste epílogo para el espectáculo futbolístico. Comportamientos que no queremos, que no deseamos ver en ninguna cancha en el país. Ganó Audax en lo futbolístico O'Higgins, reiteramos por el marcador de 1-0. En el Estadio Santa Laura, el partido preliminar, San Luis, ahora conducido técnicamente por Jaime Campos, se transformó en un durísimo rival para Universidad de Chile. Allí va el Chico Carrillo, arbitraje de Eduardo Rojas, y se marca falta en esta jugada para la polémica, para discutirla, dudosa. La determinación referil, lo cierto es que se da el tiro libre, es en 21 metros aproximadamente, diagonal, justo para un zurdo como Puyol. La pelota además es desviada un tanto por la barrera. Todo esto complica a Saracho, con gol de Puyol, le gana la U a San Luis. Una de las sorpresas de la jornada, sin lugar a dudas, estuvo en San Bernardo. Allí, Magallanes se puso en ventaja ante San Felipe, a los 11 minutos con gol anotado por Rodrigo Santander. Anticipa la salida del portero Borsi, puntea muy bien el balón, y es buenísimo el gol de Magallanes. No puede apreciarse, eso sí, como arranca Santander, pero da la impresión que estaría bien habilitado al decir de nuestros enviados de San Bernardo. 1 a 0 el marcador a los 11 minutos, y a los 29 el tanto del empate tras este tiro de esquina. Ricardo González, un valor juvenil del cuadro de San Felipe, aprovecha ahí ese momento de duda de la retaguardia magallánica, se queda Adolfo Neff. El árbitro da el gol para Ricardo González. 29 minutos y Magallanes 1, San Felipe 1. Un muy buen partido el que se jugó hoy en Concepción, y un golazo, 34 minutos. Allí está Arriaza, utilizando el pie izquierdo para hacer un doble sombrero, porque él mismo se lo hace y también al rival, al defensor de Concepción, y luego mete la pierna que él menos maneja, derechazo. Antes que el balón caiga, un golazo de Arriaza, otro gol candidato en Zul Deportivo. Concepción 0, cobrelo a 1 en el primer tiempo. Arbitraje de Don Mario Lira, y otra jugada que seguramente estará en la discusión de los expertos. ¿Fue obstrucción o no? ¿O el que va encima es el atacante de Concepción? La duda está planteada. Lo cierto es que se marca tiro libre indirecto. Eduardo Furní fue gran figura, pero ahí no logró atrapar bien el balón. Y esto significa que aparezca Jiménez, ex cobreloa, para anotar el definitivo 1 a 1 entre Concepción y el líder cobreloa. Calera y Palestino, uniforme de color rojo para Calera, buen público en la Ciudad del Cemento. Y a los 37 minutos, Luis Valenzuela aprovecha una floja intervención del portero Sánchez, y el equipo de la casa, el equipo calerano, se pone en ventaja. Así concluye la primera parte, con gol de Valenzuela, Calera 1, Palestino 0. Valenzuela celebra la conquista calerana. En el segundo tiempo, a los 32 minutos, Víctor Castañeda anota el tanto del empate. Podría dar la impresión que el balón da en el pie del defensor de Calera, lo que dificulta aún más la intervención del portero Rodríguez. Con mucho efecto la pelota, sorprendido Rodríguez, y 1 a 1, Calera y Palestino, gol de la igualdad de Víctor Castañeda. La gran campaña de Cobresal, muy sólido, allá en casa, en El Salvador. A los 27 minutos, casi siempre es cabezazo de Pedetti. Hoy, los cabezazos fueron de otros hombres en Cobresal, para ganarle a Guachipato por 3 a 0. El primero de la serie, a cargo de Julio Suazo, 27 minutos para inaugurar el marcador y así ir al descanso. Un primer tiempo favorable a Cobresal sobre Guachipato por 1 a 0. Sin Santibáñez, el equipo de Guachipato, en la conducción técnica. A los 16 del segundo tiempo, otro cabezazo. Y ahora, Rubén Martínez, qué lindo gol. 2 a 0 el marcador. Y a los 22 minutos del segundo tiempo, Rubén Martínez sigue celebrando, porque aprovecha esa desaplicación defensiva de Guachipato para anotar el 3 a 0. Oportuno en el pressing que hace, y define, liquida muy bien, Rubén Martínez. 3 a 0. Un buen triunfo de Cobresal, que está a un punto de los líderes, Cobreloa y Unión Española. 31. En el túnel de acceso al camarín de Universidad Católica, el técnico Ignacio Prieto, observando el preliminar, lo que ofrecen Universidad de Chile y San Luis. Ignacio Prieto, este equipo de Universidad Católica, con tantos cambios en relación a la última presentación o por la ausencia de los seleccionados. Bueno, además de los seleccionados, la ausencia obligada de Marquion y Juvenal Varga, pero la reaparición de René Valenzuela, después de una rueda sin jugar. Lógicamente también algunas variaciones en la posición, como es el caso de Pablo Lloma, ¿no es cierto?, de Oscar Lin, que estaba jugando de líder o pasada. De stop, la reaparición en Santiago de Alberto Valenzuela, ya había jugado en Iquique, pero con confianza, a pesar de que es dar una pequeña ventaja, es dar ventaja en cuanto a perder cuatro jugadores tan importantes como los seleccionados, más Marquion y Varga, pero tranquilo y confiado. Adolfo Baeza, camiseta número 8, reemplaza a Miguel Neira, juguante Cobresal, tiene una gira a Europa, 18 años. Andrés Romero, va en reemplazo de Rubén Espinosa, estudia Ingeniería, con 18 años. Vamos a conversar con Adolfo Baeza. Esta actuación, este debut, acá en la capital, en la Universidad Católica, reemplazando a un internacional. Bueno, estoy muy contento de debutar en Católica, ya lo había hecho antes de cobre sal, espero que me salgan las cosas bien, porque, para responder la confianza que me ha dado el don Ignacio, y ojalá que salga todo bien. ¿Cómo te han ocurrido el día de hoy, las horas previas al partido? Bueno, vi a mis compañeros en la mañana, de juveniles, después venimos, pasamos a jugar flipper, y venimos a la cancha, y a entretenerlo. Bueno, de los flippers al fútbol. Y Romero, estudiante de Ingeniería, 18 años. Así es, bueno, feliz de jugar un partido, ahora, hace tiempo que no lo hacía, y espero responder a la confianza del técnico, porque eso es lo más importante para mí. Entran los equipos a la cancha, Universidad Católica, va al sector sur a saludar a su barra. Andrés Romero, que conversaba con Víctor Eduardo Alonso, con mucho parecido con Juvenal Olmo, medias abajo, el pelo bien revuelto, un puntero que va a tener futuro. Elige siempre la visita, y se pierde la otra parte, la que elige, o lado o partido. Ahí anda perdido Miguel Ángel Leyes, pero él mismo echa la pelota al córner, una situación bastante comprometida. Carlos Soto bate a Leyes, pero en la raya misma, Santiago Oñate, saca la pelota al córner, parecía gol. Se cobra faul a Oscar Linn, frente a la barra de Rangers. Pide mano, parece que hay una mano, René Valenzuela por ahí, fue en alto esa mano. No, René sabe lo del área, René, donde la puedo ver, ¿sabe? Caso René sabe que no le puede devolver la pelota dentro del área cuando ataja el portero. Sí, René Valenzuela es experimentado y lo sabe, por cierto. Pero bien que tú, porque hacía mucho rato que René no jugaba. Ahí, 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 ahí. Lo lógico, el arquero dirige la formación de la barrera. Un ex católico, Juan Uvilla, le da muy fuerte, no hay problemas para Pato Toledo, de buena actuación, esta tarde. Equipo bastante bizoño, Universidad Católica. Excelente reaparición, muy en forma de René Valenzuela. Una buena salvada, pelota al córner. Instrucciones para el segundo tiempo. Bueno, mantener la pelota, seguir aplicado como estábamos y lo más importante que nosotros, está con nosotros nuevamente el espíritu que hemos tenido siempre, esos deseos de jugar y el equipo se ve bien parado y estamos aguantando un resultado que para nosotros en este momento es bueno. Universidad Católica con la ausencia de varios seleccionados. Enfrenta a Rangers, Miguel Neira, observando el partido, su reemplazante, Miguel. Mira, pienso que está jugando bastante bien, es un chico muy nuevo, todos los compañeros de Católica han hecho un bonito partido y pienso que han jugado mejor que Rangers, pese a la juventud que tiene este equipo, yo siempre lo he dicho, que faltando varios jugadores, siempre los que lo reemplacen, lo hacen muy bien. La selección chilena. Mira, se está trabajando bastante fuerte, con muchas ganas, con mucha ilusión de conseguir lo que todo el país espera, la pasada al Mundial de México 86. ...personas en Santa Laura esta tarde, excelente público, están cero a cero, estamos ya en el segundo tiempo. Es el Luis Pérez, buen valor, casi toca la pelota, pero se queda con ella Miguel Ángel Leyes, cigarrillo tras cigarrillo, mucho nervio, se pasa a la banca y la supriega. La pelota es para Fernando Santi, pero le da el toque muy largo y aprovecha Leyes para salvar. Eso es para Tarjeta Amarilla, tiró la pelota, el profesor fuera, haciendo tiempo. No hay tarjeta, árbitro bien a pesar de todo, Víctor Ojea. Católica busca mucha pelota aérea. Y qué gran salvada. Es Carlos Soto, un saguero que se está consagrando como buscador de goles. Y atención con esta jugada. Hugo Solís, muy frágil, la marcación ahí en media cancha de los católicos, buen pase profundo. Ese Pablo Pietro, en el camino Linn, en el camino Valenzuela, en el camino, en otro Valenzuela y la derecha, al poste derecho. Buena actuación. Tiene fortuna, choca con Valenzuela y la pelota se va por el medio de las piernas. La recoge Prieto y tira de derecha al rincón derecho de la valla defendida por Toledo. Atraviesa toda la cancha y le va a brindar el gol Pablo Prieto a la hinchada de Reyes. Marcador final. Este gol, ¿qué significa para Rangel para ustedes? Bueno, para Rangel es muy importante ya que después de haber perdido tres partidos consecutivos, la opinión pública y la misma hinchada nos está dejando de lado un poco porque los resultados no se nos habían dado, pero la gente tiene que comprender que el aval que teníamos nosotros era el buen desempeño que habíamos tenido en la primera etapa, en la primera rueda. Entonces, los equipos ya no estaban jugando de una manera diferente como jugaban antes. Por eso, después de estas tres derrotas que hemos tenido acá ahora frente a Católica, fue importante llevarnos los dos puntos a este resultado porque así nos da mucho más valor a nosotros y nos da mucho más, le da mucho más entusiasmo a la gente para que siga creyendo en nosotros y no piensen que es un equipo de viejos como lo piensan muchos. La jugada del gol. Bueno, la jugada de... eso me pasa, digamos, de repente bastante frecuente que a veces al entrenador le molesta porque me juega un poco la individual pero acá en esta jugada vi el túnel como para poder entrar y para fortuna mía ya al final cuando me eludía a René Alenzuela quedé solo frente a Toledo y ahí no tuve ningún problema para tocárselo a un rincón. Triunfo de Rangers sobre Universidad Católica y en la puerta del camarín de Universidad Católica la barra del club universitario. Señora, por favor, esta derrota de Católica. Bueno, me duele un poco, señor, pero quiero mi equipo hasta la muerte y la próxima semana si yo pudiera ir al norte donde les toque iría, pero por mi trabajo no puedo, pero cuando jueguen aquí voy a ser la primera en gritar y apoyar a mi equipo. Siempre lo he apoyado en la buena, en la mala, en la derrota, en todo. Subdeportivo desde el Estadio Santa Laura. Gracias. 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 Gracias.